Nunca más volverás a tirar esta parte de la tapa, ya que tiene una función que el 99% de las personas no sabe. Pero además de este, también te enseñaré otro truco que puedes hacer con la tapa de tu pasta dental. Además te sugiero que no botes esta parte de tus envases plásticos, ya que también te enseñaré otro truco que puedes hacer con ella. Te ha pasado que compras el aceite para cocinar, y que cuando lo vas a utilizar, a veces utilizas más de lo que necesitas, porque al echarlo en el sartén, y por la falta de filtro en este, terminas desparramando más aceite de lo necesario. Si es así, hoy te traigo una solución, y es que a partir de hoy, no botarás esta parte de la tapa de tu envase de aceite, ya que con ella podremos hacer un filtro para el envase de aceite de la siguiente manera. Es muy simple, lo que harás es colocar esta pieza al revés en la boca del envase del aceite. Hazlo de la siguiente manera. Como puedes ver, haciendo esto logras crear un filtro para tu envase de aceite. De esta manera, cuando lo vayas a utilizar, podrás echar a la medida la cantidad que necesites para cocinar. Así no se desperdiciará y te durará bastante. Este truco es genial, ¿cierto? Si piensas que es así, te invito a que lo compartas justo ahora con tus amigos y familiares. Ahora conozcamos un truco que puedes hacer con la tapa de tu pasta dental para hacer un filtro casero en tu llave del fregadero. Lo único que tienes que hacer es colocar la tapa de tu pasta dental de la siguiente manera. Y listo. De esta manera conseguirás un filtro a chorro para la llave de tu fregadero. Ahora te enseñaré por qué no debes arrojar a la basura esta agarradera que traen los envases de Fabuloso, ya que con ella puedes realizar un truco que te ayudará a ahorrar espacio en tu armario. Lo puedes desprender muy fácilmente con la ayuda de un tenedor o una cuchara. Una vez que ya lo tengas liberado, lo vas a utilizar de la siguiente manera. De esta manera lograrás un sujetador extra para colgar más ropa en el mismo gancho. Así ahorrarás espacio en todo tu armario y además se ve genial y ordenado. Aprovecha ahora y dime desde qué país estás viendo este video. Así te envío un saludo en el próximo. Hoy enviamos un saludo afectuoso a Cecilia Camargo en Paraguay. Gracias por siempre ver y compartir cada consejo. Ahora me gustaría que me digas cuál de estos tres trucos fue tu preferido. Y en una calificación del 0 al 10, déjame saber qué puntuación nos das en los comentarios. Y si llegaste a esta parte del video, escríbeme lo siguiente. Alexis, tus trucos son geniales. Así sabré que viste este video hasta el final. Sígueme en YouTube como Alexis Tejada y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.